Bienvenidos a noticias de Roblox con Mar, RB Battles, nuevos juegos confirmados, Funky Friday y Tower of Hell, aquí veremos los demás juegos confirmados. Piggy, Arsenal, Heilbrake, Supergolf, Chopin Wars, Wacky Wizards, Sonic, Wild Boat Fortre Azure, Wound Everest. Estos fueron los juegos confirmados para el RB Battles 3, pero solo faltaría un juego por confirmar. ¿Ustedes creen pueda ser Adopt Me? ¿Cuál es tu juego favorito de los juegos que estarán en el gran evento RB Battles 3?